Llega a San Blas y como no tenía dónde dormir, se quedaba en la playa. Aparte que era la loca del Muelle de San Blas, la gente la conocía como la chica de humo. Tenía una inteligencia que sobrepasaba lo normal, creo yo. Y ella se paseaba a vecina de novia, pero era todos los días, no fallaba un día. ¡Muelle de San Blas! Definitivamente han pasado muchos años desde que esta emblemática canción del Grupo Maná quedara grabada en los corazones de muchas personas a nivel mundial. ¿Pero qué se esconde detrás de esta historia? ¿Es realmente cierto todo lo que se dice ante esta canción? ¿O será acaso que hay algo más que no conocemos de esta enigmática mujer del Muelle de San Blas? Es por eso que el equipo de TV Azteca Jalisco inició una investigación especial y nos trasladamos hasta el mismo puerto de San Blas para aclarar todas estas dudas y conocer más acerca de este enigmático personaje. Después de un recorrido de 3 horas y 15 minutos, llegaríamos por fin al puerto de San Blas en donde desde hace tiempo se encuentra la estatua de Rebeca Méndez, la famosa loca del Muelle, sitio en el cual una gran cantidad de turistas que gracias a la canción no desaprovechan la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo e incluso hasta pedir matrimonio. Aquí nos reuniríamos con la señora Carmen de Jesús Flores, nuestro primer contacto. Ella nos platicó que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ver a Rebeca Méndez deambular por el Muelle al lado de su amado, el cual no se trataba de un marinero como dice la canción, sino que era un habitante muy querido de la zona conocido como Laos. Carmen nos relataba cómo ellos dos se veían muy felices y contentos, siempre tomados de la mano. Aún quedaban muchas dudas y teníamos pocas respuestas, así que el equipo se trasladaría hasta la playa conocida como Las Islitas, lugar en donde Gustavo Mendoza, nuestro siguiente contacto, nos platicaría más a fondo acerca de Rebeca y su misterioso enamorado, el cual ahora sabíamos que no se trataba de un marinero como lo menciona la canción. La señora aquí convivía, la gente la conoció, como te repito, la señora en el puerto le decíamos la chica de humo, aparte que era la loca del Muelle de San Blas, la gente la conocía como la chica de humo, porque ella tenía una relación con otra persona que vendía falluca, ahí en el parque, en la cual el señor se llamaba Laos, en paz descanse, él tenía una relación con ella. Ella, cuando murió su pareja, que era Laos, ella se dedicaba a tejer vestiditos, a la cual a unas muñecas se las ponía y abajo les ponía un papel sanitario, y de esa manera ella sobrevivía y existía. Y yo tuve el gusto de conocer a la señora Rebeca, en la cual me tocó verla, ahí en el Muelle de San Blas. Yo cuando la conocí tenía entre 10 y 12 años, y después cuando iba trabajando en el Muelle, ahí en el Muelle de San Blas me tocó conocerla, que iba de 6 de la mañana, de 6 a 7, y en la tarde de 6 de la tarde a 7 de la noche. Aquí la contradicción que hay ahorita entre la historia, mucha gente dice que no es verdadera, otros dicen que sí. Esta investigación aún no terminaba, así que era momento de reunirnos con nuestro último contacto. Cabe destacar que para llegar a él, el equipo tendría que trasladarse vía lancha, haciendo un recorrido a través de la Tobara. Y después de casi 3 horas de viaje, nos reunimos con Vianey Frías, una residente de la zona, quien ante las cámaras de TV Azteca Jalisco, nos revelaría un secreto que muy pocas personas conocen acerca de Rebeca Méndez. Bueno, tuve la fortuna de conocerla, yo trabajando frente a la plaza principal, y se juntó con un señor muy pobre, pero muy carismático también, que le decían o le llamaban Laus, todos los días iba al muelle y se sentaba allí. Se dice que ella se ahogó en el mar, que ella se cansó de esperar, pero a ti, fíjate bien lo que te voy a decir, a ti te voy a contar lo que verdaderamente pasó. Vianey, ante las cámaras de TV Azteca Jalisco, nos daría esta impactante primicia, la cual le daría totalmente la vuelta a la historia que se cuenta en la canción del Grupo Maná. Ella nos comentó que Rebeca tuvo 3 hijos, y que además fue una gran cantante y artista en su juventud, entre otras cualidades. Es por eso que el equipo de TV Azteca Jalisco, se dio a la tarea de buscar por cielo, mar y tierra, a alguno de los hijos de Rebeca Méndez. Y después de 3 días, pudimos contactarnos con Blanca Leticia Suárez, la primer hija de Rebeca Méndez, quien nos compartiría de viva voz, los últimos detalles de esta verdadera y apasionante historia, de La Loca del Muelle de San Blas. Rebeca Méndez Jiménez, como está aquí todo su nombre completo, Rebeca Méndez Jiménez en el periódico, es mi mamá. Ella nació en 1943, el 26 de junio de 1943, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tenía una inteligencia que sobrepasaba lo normal, creo yo. Terminó la carrera de cinematografía, mi mamá estudió cinematografía, pero eso ya fue ya que en México. Mi mamá cantaba muy bonito, tenía muy bonita figura, y la querían hacer famosa. En los 85, como principios del 96, llega San Blas, y como no tenía dónde dormir, se quedaba en la playa, entonces imagínate una mujer hermosa, con bonito cuerpo, pues estaba en la playa, y llamaba mucho la atención. Entonces conoce a un surfista, casi 20 años menor que ella. ¡Guau! Se llamaba Manuel Ladislao, Laos. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, ahora sí nos vamos a casar, te voy a llevar allá a mi casita, porque ya... Entonces le dijo, pero voy a ir a comprar material, o sea, llegaba juguetes, y casé discos, que en ese tiempo todavía se usaban, y se van, y tiene un accidente, se desnuca, y no vuelve. Entonces ese domingo, ya lo sabían ellos, los pobladores ya sabían que él se había matado, que él había tenido el accidente, y mi mamá llega a la iglesia vestida de novia. Entonces, ¿cómo le explicaban? Porque él, como era muy bromista, cuando le dijeron, dijo, no, no es cierto, él está jugando conmigo, y nada más me está cotorreando, pero va a venir y se va a casar conmigo. Y entonces lo empezó a hacer periódicamente, los domingos, se vestía de novia, para esperarlo, a que él llegara a casarse con ella. Aunque ahora sabemos la verdad, de lo que realmente sucedió, aún así, el nombre de Rebeca Méndez, y la historia de la loca del muelle, seguirá en los corazones de miles de personas, que todos los días, acuden hasta el lugar donde se encuentra su estatua, para brindarle no solamente respeto, sino también, ese homenaje que se merece, ese homenaje dirigido al amor incondicional, que quizás a veces, no se logra realizar. Con imágenes de Arturo Suárez, para TV Azteca Jalisco, Daniel Oñate. ¡Suscríbete al canal!